Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la Palabra de Dios con el tema titulado ¿A quién debemos estar más agradecidos? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 está escrito, dad gracias en todo Entonces, ¿a quién debemos dar gracias? ¿No debería haber alguien a quien debamos agradecer? Los agricultores darían gracias a quien les permite tener abundantes cultivos enviando la luz del sol, la lluvia y el viento Los refugiados de guerra se sentirían agradecidos con las personas que los ayudan a estar a salvo y a tener un lugar para dormir, además de darles alimentos para comer En el caso de los sentenciados a muerte, creo que estarían agradecidos con el que perdonó sus crímenes que los habrían llevado a la muerte En la Biblia, son mencionados varios tipos de personas Podemos encontrar escritos sobre José, el apóstol Pablo, David, Abraham, Isaac, Jacob y muchos más ¿No es así? ¿Con quién estaban más agradecidos? Encontremos la respuesta a través de sus obras de fe Ya han pasado un par de años desde que el coronavirus apareció ¿A quién debemos agradecer? ¿Quién nos ha concedido la mayor gracia? ¿Le damos gracias y hacemos algo por él a cambio? ¿Deberíamos reflexionar acerca de este asunto? Digamos que, en ocasiones especiales, su vecino le hace algunos regalos como unos deliciosos bocaditos o una agradable comida ¿Creen que no deben hacer nada por su vecino después de recibir el regalo? ¿No sería bueno expresar su gratitud a su vecino? Esto es algo natural en nuestra sociedad Del mismo modo, hemos recibido muchas cosas por las cuales debemos estar agradecidos en el mundo espiritual Por lo tanto, ¿no deberíamos ser capaces de expresar por lo menos nuestra gratitud incluso por las cosas pequeñas? ¿A quién dieron gracias José, el apóstol Pablo, y David, los protagonistas en la Biblia durante toda su vida? ¿En qué circunstancias se encontraban cuando daban gracias y gloria a Dios? Encontremos la respuesta leyendo el libro de José, capítulo 1 Leamos el versículo 1 Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová que Jehová habló a José, hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora, pues, levántate y pasa a este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Estas son las palabras de bendición que Dios les dio a los israelitas después de la muerte de Moisés Continuemos con el versículo 4 Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Hasta entonces los israelitas habían vivido sin siquiera una pequeña porción de tierra que pudieran reclamar como propia porque habían sido esclavos toda su vida en la tierra de Egipto Sin embargo ahora caminaban hacia Canaán que fluye leche y miel la tierra que Dios había prometido Moisés murió en el monte Nebo y Dios nombró a José como su sucesor Después ¿Qué palabras de bendición le dio a José? Continuemos con el versículo 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Hasta ese momento José solo había cumplido la función de asistente de Moisés Sin embargo ahora Dios le había confiado una gran tarea Debe haber estado feliz pero a la vez temeroso ¿Cómo puedo llevar a todo este pueblo a la tierra de Canaán que fluye leche y miel? La guerra será inevitable cuando entremos en Canaán ¿Cómo podré guiarlos a la victoria? Desde la perspectiva de un líder debe haber tenido muchas preocupaciones e inquietudes Tenía una fe lo suficientemente valiente como para decir Los comeremos como pan Pero al mismo tiempo tenía miedo Por eso Dios lo animó repetidamente diciendo Esfuérzate y sé valiente Dios también le dijo una y otra vez Nunca te dejaré te ayudaré Finalmente los israelitas que nunca habían poseído ni siquiera un metro cuadrado de tierra para ellos heredaron de Dios la tierra de Canaán que fluye leche y miel A medida que José continuaba ganando victoria tras victoria en la conquista de la tierra en las guerras Confirmaba absolutamente que Dios los estaba ayudando definitivamente Veamos uno de los momentos en que confirmó este hecho yendo al capítulo 10 de Josué Leamos Josué capítulo 10 versículo 12 Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas Sol de Tentengabaón y tú luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos No está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel El sol se detuvo en Gabaón y la luna se paró en el valle de Ajalón Los israelitas experimentaron la asombrosa obra de Dios a lo largo de su viaje hacia la tierra de Canaán que fluye leche y miel ¿Hay alguien que tenga el poder de detener el sol o controlar las estrellas en el universo entero? No pudo ser hecho por el poder de nadie sino solo por el poder de Dios Él prometió a los israelitas todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio desde el primer capítulo del libro de Josué Dios le prometió a Josué sé valiente yo estaré contigo te ayudaré aquí podemos ver cómo Josué experimentó el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo cuando ustedes vayan al cielo podrán preguntarle a Josué ¿a quién estaba más agradecido mientras vivía en la tierra? Josué dirá sin dudarlo estaba más agradecido con Dios ¿habría podido lograr una obra tan grande sin la ayuda de Dios? Dios se encargó de todo hasta del más mínimo detalle si el sol se hubiera puesto y la noche hubiera llegado habría sido una batalla muy desfavorable para los israelitas en la guerra contra los amurreos según el libro de Josué está escrito el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero Dios mantuvo el sol y la luna quietos hasta que los israelitas obtuvieron la victoria completa fue un milagro tan sorprendente que no solo Josué sino todos los israelitas dieron gracias y gloria a Dios hermanos cuando se encuentren con Josué por favor pregúntenle ¿con quién estuvo más agradecido? definitivamente él responderá sin duda estaba más agradecido con Dios incluso cuando el apóstol Pablo al que conocemos muy bien recibió 40 azotes menos uno instruyó repetidamente a los santos para que dieran gracias ¿a quién? les enseñó continuamente a dar gracias a Dios enseñó que a quien siempre debemos dar gracias es a Dios fue porque el apóstol Pablo comprendió mejor que nadie que somos pecadores del cielo llevó una vida de arrepentimiento por haber tomado la iniciativa en matar a Esteban que era un hombre de fe sincera cargó con esta culpa por el resto de su vida era consciente del hecho de que era un grave pecador en el mundo espiritual y en el mundo físico cuando estaba en el judaísmo miraba al pueblo de Dios desde el mismo punto de vista que los del judaísmo por eso los calificó de herejes en ese momento pensó que estaba haciendo lo correcto sin embargo después de recibir la verdad se dio cuenta de que lo que había hecho iba en contra de la voluntad de Dios después de darse cuenta de esto ¿qué dijo de sí mismo? dijo de los pecadores yo soy el primero aunque el apóstol Pablo era el peor de los pecadores Dios lo llamó y le dio la salvación el perdón de los pecados y la esperanza del eterno reino de los cielos si le preguntaran al apóstol Pablo ¿a quién está más agradecido? diría sin dudarlo a Dios aunque he recibido cuarenta azotes menos uno varias veces he estado sin dormir ni comer y he estado desnudo mientras predicaba el evangelio esos trabajos y todos los sufrimientos que he padecido no son nada Dios me ha redimido de mis pecados aunque soy el peor de todos los pecadores y me ha abierto a la puerta de gracia para entrar en el reino de los cielos si Dios no hubiera hecho esto habría sido enviado al infierno y habría vivido en un dolor insoportable y una agonía miles de veces mayor que la de otras personas porque soy el peor de todos los pecadores aunque el apóstol Pablo recibió cuarenta azotes menos uno varias veces estaba desnudo y tenía hambre hizo todo lo posible para llevar a cabo su misión dando gracias a Dios de camino a Damasco oyó una voz que lo llamaba Saulo, Saulo preguntó ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien tú persigues ¿qué le habría pasado al apóstol Pablo si no hubiera escuchado esta voz? habría sido atormentado en el horno de fuego por los siglos de los siglos sufriendo un dolor que nunca hubiera podido imaginar ¿qué agradecido debe haber estado? hermanos ¿a quién estamos más agradecidos? ¿cuál es la manera de retribuir a quien estamos más agradecidos? seamos los que siempre piensan en este asunto vayamos a segunda de tesalonicenses capítulo 2 leamos el versículo 13 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo desde el principio Dios nos eligió y nos llamó a la verdad para hacernos partícipes de la gloria de Jesucristo por ello debemos dar más gracias que todas las demás personas de este mundo ¿no es así? sin embargo en lugar de dar gracias a Dios nos enfadamos fácilmente y nos quejamos de cosas triviales diciendo ¿por qué me da tan poco mientras a otros les da mucho? ¿por qué me da este tipo de sufrimiento mientras que a otros les da una vida muy cómoda? hermanos cada uno cumple una función diferente hay miembros que necesitan dificultades a fin de fortalecerse y otros miembros necesitan consuelo porque son débiles y frágiles lo mismo es cierto para nuestro cuerpo algunas partes del cuerpo como los antebrazos y las piernas necesitan músculos fuertes pero existen ciertas partes del cuerpo que no necesitan músculos fuertes ¿no es así? ciertas partes del cuerpo como la pupila tienen una fina concentración de nervios en lugar de fuertes músculos al igual que nuestros cuerpos físicos hay algunos miembros que necesitan ser refinados con fuerza y también hay miembros que desempeñan una función diferente y necesitan ser cuidados con delicadeza Dios nos coloca a cada uno en diversas situaciones según lo que necesitemos a donde nos lleva al final la voluntad de Dios es guiarnos al eterno reino de los cielos por lo tanto debemos dar siempre gracias a Dios por todo tal como dijo el apóstol Pablo pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio algunos cumplen la función de piernas o pies por eso Dios los hace fuertes a través del refinamiento para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo esta es la voluntad de Dios cuán grande es la gloria de Cristo en el reino de los cielos la voluntad de Dios es que todos participemos de su gran gloria por lo tanto no debemos murmurar ni tener malentendidos o quejas por asuntos triviales en lugar de dar gracias a Dios todos los días deberíamos pensar en la gracia de Dios que estamos recibiendo ahora mismo y en lo preciosa y sorprendente que es esa gracia también deberíamos pensar ¿con qué puedo complacer al Padre y a la Madre por su gracia? ¿con qué puedo glorificarlos? Estaba destinado a morir debido a mi pecado y a sufrir en el infierno por siempre y para siempre no se menciona esto en Romanos capítulo 6 versículo 23 acaso no dice este versículo que la paga de nuestro pecado es la muerte estamos destinados a morir debido a los pecados imperdonables que cometimos en el cielo sin embargo Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha llevado al glorioso mundo llamado reino de los cielos por lo tanto mientras vivamos en esta tierra nunca debemos cometer la necedad de renunciar a la verdad ni al reino de los cielos debido a pequeños inconvenientes y situaciones en las que nuestras ideas e insistencias no son aceptadas tomando a la ligera la gloriosa posición que Dios ha preparado para nosotros entonces ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? dice dad gracias en todo lo cual no es algo fácil de practicar aún así debemos ser capaces de alcanzar el nivel de fe para dar gracias en todas las circunstancias para ello debemos buscar cosas por las que dar gracias sin importar las circunstancias en las que nos encontremos no hay nada que Dios nos haya dado por lo que debamos quejarnos nos daremos cuenta de que todo lo que Dios nos ha dado es para nosotros Dios preparó todo para nuestro futuro y nos condujo a ese camino mediante su invisible sacrificio para que al final todo nos saliera bien aunque ahora no nos demos cuenta de ello llegará el momento en que lo comprenderemos ¿no nos dio Jesús la misma enseñanza? dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entendrás después hermanos Dios es nuestro padre y nuestra madre ¿hay algún padre o madre que quiera que sus hijos se extravíen y acaben llevando una vida terrible en el futuro? por muy malvado que sea un padre o una madre no hay ningún padre o madre que quiera que sus hijos sufran así entonces ¿qué pasa con nuestro padre celestial y nuestra madre celestial que son justos gloriosos y santos? deberíamos pensar ellos vinieron a esta tierra por nosotros han recorrido el camino del sacrificio por nosotros han tomado una decisión tan misericordiosa para salvarnos todas las decisiones que han tomado son para nosotros debemos creer esto si no lo creemos siempre murmuraremos y nos quejaremos como los israelitas que dijeron ¿por qué Dios nos lleva a la tierra de Canaán por una ruta larga y difícil y no por una ruta fácil y directa? se quejaron en medio de su camino incluso cuando tenían un poco de sed se quejaban ¿por qué nos ha traído a una tierra donde no hay agua? aun cuando tenían un poco de hambre o se les acababa la comida se quejaban de nuevo entonces ¿cómo le respondió Dios? mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta las aves no tienen graneros y ni siquiera saben de agricultura sin embargo Dios dijo ¿saben cómo prosperan hasta el día de hoy? ¿no es porque las alimento a todas? entonces ¿qué hay de ustedes? para mí son más valiosos que las aves del cielo los peces del mar y los animales que corren en los campos son más valiosos que el mundo entero entonces ¿no los cuidaré? Dios se aflige y dice oh ustedes de fe débil hombres de poca fe hermanos mientras vivimos en esta tierra hay algunos hijos que Dios necesita criar con fuerza y también hay otros hijos que necesitan ser criados con suavidad nosotros no sabemos esto esto se encuentra en la providencia de Dios que sólo él conoce sólo Dios sabe qué hijo necesita ser criado de forma delicada y qué hijo necesita ser criado de forma fuerte por lo tanto no hay que frustrarse ni rendirse ante el entorno o las circunstancias que se nos presentan más bien debemos pensar nuestro Dios está siempre con nosotros y siempre nos ayuda acaso el apóstol Pablo no dio gracias a Dios aunque recibió 40 azotes menos uno varias veces él dijo deben dar gracias a Dios recibir 40 azotes menos uno no es nada yo soy el miembro del cuerpo que necesita ser criado con fuerza a través de las dificultades pero hay miembros que necesitan ser criados con delicadeza por lo tanto debemos dar siempre gracias a Dios en todas las circunstancias estas palabras están escritas en la Biblia inspiradas por el Espíritu Santo vayamos a primera de Tesalonicenses capítulo 2 ¿a quién debemos estar más agradecidos? debemos estar más agradecidos al Padre Celestial y a la Madre Celestial que nos han salvado a nosotros los pecadores que estábamos destinados a morir y nos guían al eterno reino de los cielos desde el punto de vista espiritual todo lo que ocurre en la tierra y las personas que nos rodean y nos ayudan han sido enviadas por Dios están cumpliendo las funciones asignadas por Dios veamos primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios está escrito la cual actúa en vosotros entonces acaso no está escrito en Apocalipsis capítulo 21 que Dios quitará la muerte quitará el sufrimiento y nos dará el glorioso reino de los cielos donde no hay dolor no está también escrito en el capítulo 22 que Dios nos llevará a la gloria de reinar por los siglos de los siglos sin embargo ¿qué está escrito en Apocalipsis capítulo 20? ¿qué le sucederá a Satanás el diablo y a los falsos profetas día y noche por los siglos de los siglos? ¿acaso no está escrito que serán arrojados al lago de fuego y atormentados eternamente? ¿quiénes eran los que originalmente debían ir a ese lugar de tormento? nosotros éramos los que debíamos ir allí sin embargo Dios nos libró de ese camino y nos liberó de aquel sufrimiento solo por esta razón debemos dar gracias a Dios en todo el destino de nuestra vida no es esta tierra sino el eterno reino de los cielos seamos los que vivamos con más gratitud hacia Dios en esta tierra para poder entrar con seguridad en el reino de los cielos habrá muchos inconvenientes mientras vivamos en esta tierra y habrá muchas cosas que no salgan como queremos sin embargo al final si no conseguimos lo que queremos o si lo conseguimos parcialmente o si lo conseguimos completamente con un poco de dificultad nuestro destino nuestro destino será el mismo nos encontramos en medio de numerosas y diversas circunstancias donde estaremos al final todos estaremos en el reino de los cielos esperando que todos siempre demos gracias y gloria eterna al Padre y a la Madre Celestial durante el resto de nuestra vida por habernos dado tanta gracia y habernos llamado a la verdad concluiré el sermón muchas gracias